¿Qué es la relación de Cisco con HolaMetroCarrie? La relación de Cisco con HolaMetroCarrie inició cuando nosotros le proveíamos infraestructura como clientes. Fuimos evolucionando junto con ellos hasta convertirnos en socios tecnológicos para proveer servicios administrados y servicios de valor agregado a nuestros clientes. Es decir, que año tras año hemos consolidado nuestra oferta junto con ellos hasta alcanzar los crecimientos que hoy nos encontramos y poder posicionar las soluciones de valor, de conectividad, de seguridad, de colaboración. En fin, un grupo y un cúmulo de soluciones que hoy en día están a disposición de nuestros clientes en el mercado privado y en el sector público como gobierno federal y estatal. Nosotros hemos innovado junto con HolaMetroCarrie en nuestro portafolio de soluciones, lo que nos ha permitido particularizar y profundizar en las necesidades de cada uno de los segmentos del mercado mexicano, lo que nos da una alta competencia y nos posiciona como líderes de manera conjunta en el mercado mexicano en soluciones de TI, tales como soluciones de colaboración, seguridad, data center, multi-cloud, en fin. Un cúmulo de soluciones que nos ha permitido entender y cada una de las necesidades de nuestros clientes de tal manera de poder transformar a nuestros clientes al ritmo que ellos lo necesitan. En los últimos meses hemos transformado nuestro portafolio de HolaMetroCarrie de manera conjunta de la mano de nuestros expertos y de sus expertos para poder transformar las soluciones de colaboración, las soluciones de conectividad, tal es el caso de SD1, que fue una solución recientemente lanzada hace apenas tres meses. Hace un mes lanzamos una nueva solución de colaboración en la nueva llamada WebExCalling, que nos permitirá alcanzar los mercados PYME, S&B y el mercado empresarial, preferentemente de tal manera que podamos contar con una solución robusta de colaboración. En términos de seguridad, también hemos consolidado un nuevo portafolio que nos permite brindar solución de seguridad perimetral en la nube, en la conectividad, garantizando así la conexión y el tráfico y el uso de sus aplicaciones de nuestros clientes de manera segura. ¡Gracias!